Este ebook se divide en tres bloques. El primero está compuesto por una introducción al tema, un capítulo sobre bioética, otro de confidencialidad y un último que explica los conceptos claves de la historia clínica electrónica. Tanto el avance de las tecnologías en el ámbito del cuidado de la salud como el incremento del uso de las historias clínicas electrónicas posibilitan a las instituciones desarrollar estrategias que permiten brindar beneficios a los pacientes, a los médicos y al resto del equipo de salud. Todos sabemos que la información sobre su salud le pertenece al paciente y en consecuencia solo debe ser divulgada si él lo permite o si la ley lo habilita. Es un deber respetar la autonomía del paciente y garantizar que las consultas y estudios junto con la información generada mantengan su carácter confidencial y privada. Hoy en día las tecnologías nos garantizan la ubicuidad y por otro lado la historia clínica electrónica tiene múltiples ventajas como la disponibilidad de información legible, prescripciones precisas, acceso remoto a la información, soporte para la toma de decisiones y recordatorios de prácticas preventivas. En la actualidad la legislación vigente nos otorga el marco y los límites de nuestro accionar por lo cual es necesario conocer las leyes que rigen para asegurarnos que nuestro sistema de información de salud contempla y respeta las normas establecidas. Este ejercicio fomenta la confianza y mejora la comunicación ya que si los pacientes no pueden tener esa tranquilidad puede suceder que elijan no compartir información importante por el impacto que pueda causar si ésta se hace pública. Es importante teniendo en cuenta estos aspectos evaluar el impacto del uso de la historia clínica electrónica en la atención de las personas y la relación médico-paciente. Por otro lado, dado que los sistemas de información son vulnerables en menor o mayor medida, quienes se relacionan con el cuidado de la salud no están indemnes. Las violaciones pueden ocurrir a través de ataques cibernéticos o debido a fallas en la conducta profesional como ser la búsqueda de resultados de pruebas de un familiar, un conocido o un personaje famoso. Es por esto que la seguridad de los sistemas de información es un punto clave a evaluar en el desarrollo y empleo de los mismos y cómo debemos actuar no sólo desde los sistemas sino desde el adecuado comportamiento del equipo de salud. A pesar de que pueda parecer que la ética, la seguridad y la legislación son dimensiones que no se interrelacionan en los sistemas de información de salud, sabemos que la ética es una condición básica que dirige la conducta humana en general, mientras que en cuanto a los aspectos de la bioética tienen impacto directo en el cuidado de la salud del paciente y la seguridad de los sistemas de información. Se debe garantizar que estos cumplan los preceptos dentro del marco legal vigente.